Dios le bendiga de una manera especial, muchas bendiciones, le habla el pastor Olve, estamos aquí hoy hermanos porque mucha gente no ha estado pidiendo, diciendo pastor como yo hago para empezar una oración de liberación, a veces le he dado el link de esos videos que he hecho, ellos no lo encuentran y siempre se ha tomado una dificultad y me surgió la idea de estos dos videos que es parte 1 y parte 2 de cómo hago para hacer una oración de liberación, unir estos dos videos y traerlos en un solo contenido, así que agarre lápiz y papel para que así aprenda, comparte este video, dele me gusta este video, que yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente y estamos creciendo, el canal está creciendo poderosamente, Dios está haciendo su trabajo, está haciendo su obra y estas palabras le están llegando a mucha gente necesitada, así que a continuación le dejo este video para que usted lo disfrute, de parte 1 y parte 2 de cómo hago para ministrar liberación. Buya gloria a Dios, vamos a dejar que las personas se empiecen a conectar para así estar hablando de un tema bien importante hoy. Hoy estaremos hablando de cómo hago para empezar una oración de liberación. Esta es una pregunta que muchas personas me han hecho esta pregunta y por eso quise traerle este tema. Dios te bendiga, Daniela, muchas bendiciones, y Dalia, muchas bendiciones también para ti. Por eso quise traerle este tema hoy, cómo hago para empezar una oración de liberación. Dios bendiga a todos los que se están conectando en esta hora, Dios bendiga de una manera especial a toda la gente de Centroamérica, la gente de Estados Unidos, la gente de Europa. Así que muchas bendiciones, Calmenteino, Samuel, Ana Tavares, muchas bendiciones. De verdad que nos sentimos contentos de estar aquí. Dios te bendiga, Rosa desde Paraguay, Miguel. Dios te bendiga. Este tema hoy es bien interesante. Esta es la parte 1 de este tema. La parte 1. Esta es la parte 1. Entonces, amados, quiero que compartan este video. Entonces, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo hago para empezar una oración de liberación? Miren, para nosotros empezar una oración de liberación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una conversación con la persona que necesita la liberación. Escuchen bien, porque la liberación en privado no es lo mismo que una oración en público. Las oraciones en público, las manifestaciones demoníacas en público suceden por el nivel de unción que se empieza a mover en el lugar. Entonces, ese nivel de unción que se empieza a mover en el lugar, los demonios no la soportan y salen a la luz. Entonces, cuando salen a la luz, ahí entonces que nosotros empezamos entonces a sacar esos demonios. Pero muchos de esos demonios que se manifiestan en público, muchas veces realmente no se le van a las personas. Porque los demonios usan muchas estrategias para engañar al ministro o al hombre de Dios. Hay veces que en esa actividad, usted ve que un demonio gritó y a veces uno piensa que a esa persona el demonio se le fue, pero fue una estrategia. Por ejemplo, cuando el demonio, por ejemplo, hace esto. Ese demonio no se ha ido. Ahora, cuando el demonio hace esto, y hay como un impacto, y hay como un impacto en el cuerpo de esta persona, ahí usted ve que el demonio salió. Porque crea como un impacto. Pero eso que usted a veces ve en la campaña, que gritan, a veces no sale. A veces el demonio engaña y se queda tranquilito y no sale. Entonces, por eso las liberaciones en público siempre, 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 no han tenido tanta efectividad como las oraciones en privado. Porque ya la oración en privado es algo que es tu fey, tu fey, es decir, frente a frente, es algo donde nosotros realmente sabemos el problema de la persona. Entonces, para nosotros empezar a ministrar liberación, ¿cómo yo empiezo? Porque muchas veces la gente se pregunta, Pastor, ¿y cómo yo empiezo? ¿Cómo yo lo hago? Es que yo no entiendo, ¿y cómo yo hago eso? Primero, era como decía alguien, usted quiere tener éxito en una liberación, entonces se necesita una buena conversación. Por eso es que el que esté en este ministerio debe de tener paciencia para poder escuchar a la persona que le va a explicar su situación. Entonces, cuando esa persona le ve explicando su situación, entonces, usted, usted entonces, ahí, puede ir anotando ciertos puntos por lo cual usted va a orar. Ahora bien, para orar en privado, se necesita una estructura. ¿Cómo así? usted necesita un grupo de personas que estén con usted apoyándole en el ministerio de liberación. Por ejemplo, deben de haber mujeres como deben de haber hombres. ¿Por qué? Porque hay veces que usted le está orando a una mujer y hay lugares que usted, como hombre, quizá no puede tocar. entonces, para eso está la mujer ahí. Entonces, por eso se necesita de un grupo de personas. Si usted para administrar liberación en privado, usted no puede hacerlo solo con una mujer o una mujer hacerlo sola con un hombre. Usted orándole sola a un hombre o un hombre orándole solo a una mujer. porque eso puede traer problemas, como de hecho ya han visto muchos problemas de hombres como de mujeres que han empezado a administrar liberación y al final terminan en relaciones sexuales y no porque ellos quisieron, sino porque el demonio que se manifestó indujo al ministro o a la ministra de liberación y cayeron en la tentación del demonio. Entonces hay que tener esa estructura preparada y tener un lugar para usted orar por las personas. Ahora bien, cuando usted empieza a tener la conversación con esa persona, por ejemplo, nosotros aquí en nuestro ministerio nosotros utilizamos algo hay veces que yo a la persona le doy las hojas pero hay veces que estas preguntas yo se las hago yo personal sin darle las hojas pero nosotros tenemos un texto de liberación donde hay varias preguntas que nosotros le empezamos a hacer a la persona para nosotros poder saber cómo le vamos a trabajar a esa persona. Hubo alguien que me escribió y cuando yo le pregunto explíqueme en un audio resumido qué es lo que usted le pasa para saber cómo yo le voy a ayudar lo que esa persona me contestó es que lo que yo estoy haciendo no es bíblico porque esa persona quería que yo orara por él o por ella porque no sé si era un hombre o era una mujer no sé porque es lo que quería que yo ore o ella ore y que el señor me empezara a mí a revelar toda su diablura que él había hecho cuando estaba en el mundo yo le dije varón varón si es un hombre o varona si es una mujer así le escribí yo no soy adivino y yo a usted le estoy preguntando porque si usted me está escribiendo es porque usted tiene un problema tiene una necesidad que usted necesita que yo ore por usted entonces lo que me dijo no porque usted que tiene que decirme a mí digo pero es que es un asunto que los brujos cuando usted va donde un brujo que el brujo sea que le diga a usted usted es que tiene que decirme a mí que usted tiene para yo saber cómo es que voy a orar por usted que no que yo tengo que lo que yo estoy diciendo que antibíblico digo entonces para qué usted me escribió porque la gente es complicada esa es otra cosa el que está en este ministerio de liberación debe de tener mucha paciencia porque es que fácilmente usted puede mandar dos o tres personas usted puede mandarlo a que vaya y se bañen entonces por eso hay que tener paciencia el que tenga este ministerio y no tiene paciencia no puede estar en este ministerio entonces esa persona me empezó a decir a mí que eso no es bíblico lo que yo hago que yo no soy humilde yo pero es que yo simplemente te estoy preguntando en qué puedo ayudarte y tú no me estás diciendo nada entonces si tú no me dices si tú no me dices cómo yo te ayudo cómo yo te ayudo si tú no me dices cuál es tu problema entonces aquí empieza la conversación que debe de tener una conversación entonces en esta hoja hay varias preguntas lo primero en esta hoja es cómo te llamas esa es la primera pregunta tu nombre tu apellido la calle donde tú vives tu dirección y tu teléfono ahora usted se preguntará cuál es el objetivo de nosotros tener hacer saber el nombre de la persona a pesar de que para yo tener un récord el nombre es algo bien importante porque muchas veces los nombres que a muchos de nosotros no pusieron son nombres de santos a lo que supuestamente le llaman santos por ejemplo yo tuve el caso de una mujer que yo le pregunto cómo usted se llama ella me dijo yo me llamo Malca cuando yo le pregunto y empiezo a averiguar Malca es una entidad espiritual que se adora mucho aquí en República Dominicana aquí en Dominicana en Colombia también se adora mucho esa deidad y Malca es una deidad que es una mujer que tiene una serpiente yo le pregunto a ella y en honor a qué te pusieron el nombre de Malca porque yo lo que ando buscando un origen y además bueno mi mamá me puso ese nombre por la santa que se llama Malca ya yo como hombre de Dios que estoy en el ministerio de liberación ya yo entiendo que este nombre se le puso con un propósito y como se le puso con un propósito a una deidad X ya yo sé que esta mujer fue presentada a esta deidad entonces ahí partimos y empezamos a orar entonces aquí usted empieza ya usted sabe que su nombre Malca se lo pusieron por el asunto de una deidad entonces aquí empieza la oración y usted empieza a decodificar ese nombre y usted empieza a orar y a pedirle a Dios que toda entrega que se haya hecho con este espíritu es roto y pone a esta persona a que renuncie a esa entrega que sus padres hicieron a ese demonio llamado Malca entonces por eso es importante saber el nombre porque la dirección porque en una ocasión tuvimos el caso de alguien que me decía yo no vuelvo bien en mi casa hay problema de hecho yo le dije bueno una de tu casa a esto a lo otro oramos y el problema de que no dormía seguía cuando yo veo en la hoja de vida la dirección que tenía que yo vivo en la calle San Miguel doblando por la calle que se yo que trece digo Dios mío pero hay un código aquí hay un código aquí porque muchos de los que viven ahí no tienen el problema que él tiene porque muchos que vivan en esa calle en esa dirección no tienen el problema pero hay personas que tienen un llamado tan especial de Dios que a veces nada más por mudarse en un lugar o en un barrio que tenga el nombre de una deidad nada más por eso a veces tienen problemas que no pueden ni dormir yo le dije siervo es suya la casa es propia no apomudece desde que se mudó de esa calle entonces empezó a dormir bien y todo empezó a salir bien entonces esa misma hoja tiene otra pregunta usted ha visitado algún brujo cuando usted no era cristiano la mayoría de la gente te dice si yo visité un brujo oye yo visité un brujo hace muchos años pero yo no le estoy preguntando a usted si hace muchos años o si fue ahora yo le estoy preguntando si alguna vez cuando usted no era cristiano visité un brujo porque la gente piensa porque haya pasado muchos años ellos creen que por eso eso no le afecta entonces cuando ya la persona le dice si yo visité un brujo vuelve otra pregunta ya usted sabe que por visitar al brujo ya hay ciertas contaminaciones entonces ahí viene la otra pregunta usted llegó a beber alguna bebida llegó a comer alguna comida que ese brujo le haya dado sí sí vamos a poner que la persona contestó sí ya usted sabe que tiene que orar por comida sacrificada a los ídolos y ahí usted empieza a orar por esa comida sacrificada a los ídolos y usted empieza a dar orden que todo lo que se encuentre en ese estómago que haya entrado vía la brujería vía la hechicería a través de esas comidas a través de esas bebidas que salgan ahora en el nombre poderoso de Jesús fíjese que ya usted por tener la hoja de vida ya usted tiene un diagnóstico espiritual demonológico para usted saber cómo orar por ese individuo pero ahí hay otras preguntas por ejemplo ¿te siente algún peso en el cuello? como si usted tiene un ladrillo aquí en el cuello si la persona te dice sí usted le pregunta ¿usted ha visitado al médico? ¿qué le han dicho a los médicos? sí, visité al médico no me encuentra nada bueno, no visité al médico pero ya usted esa pregunta usted la tiene ahí en Q usted la tiene ahí en pausa esa pregunta ¿por qué lo del cuello? porque los demonios les gusta mucho ponerse aquí en el área del cuello la mayoría de las personas que están atadas por los demonios siempre tienen un peso aquí en la parte del cuello entonces es una pregunta clave que siempre se hace ¿te siente algún peso en el cuello? ¿te siente alguna opresión en el pecho? porque esos son lugares estratégicos donde los demonios se esconden ¿te siente algún peso en la espalda? ¿ha ido al médico? y ya según la persona van contestando entonces usted va orando en el nombre poderoso de Jesús pregunta por ejemplo ¿alguna vez alguien te violó? ¿han hecho intentos de violación? ¿por qué? porque si usted fue alguien que lo violaron a través de esas violaciones son muchos los demonios que entran entra el rechazo entra la magestima entra espíritu de esterilidad todo ese tipo de espíritu entran a través de una violación yo he tenido casos de mujeres que fueron violadas y por ser violadas ahora viven con un hombre y ellas no pueden quedar embarazadas producto producto a que demonios a través de esa violación de esterilidad entraron y cuando se les ha orado se han manifestado estos espíritus se han manifestado estos espíritus y las personas han quedado libres y luego han podido tener sus hijos por eso estas son preguntas clave en una ocasión yo le oraba a una mujer que ella fue violada y había un espíritu que no permitía que ella pudiera tener una relación sexual placentera con su esposo porque siempre que iba a tener esa relación sexual con su esposo le venía a la mente aquel día que la violaron ella fue a psicólogo ella fue a psiquiatra y nada de eso pudo resolver el problema hasta que un día se le oró y ella recibió liberación entonces ahí pudo entonces tener una relación sexual placentera por eso por eso estas preguntas son esenciales hay otra pregunta que yo hago y es usted ha practicado yoga escuchen esto aquí aquí es fuente usted ha practicado yoga hay otros que te dicen si yo practiqué un tiempo yoga cuando yo no era cristiano yo practiqué yoga pero practicando el yoga llegaste a recitar algún mantra no no llegué a recitar los otros te dicen si llegué a recitarlo ya tú sabes que la profundidad demoníaca de aquel que recitaba el mantra al que no lo recitaba es diferente porque cuando se recita el mantra usted está viendo un portal para que esos demonios entren a través de los puntos chakras que usted abre que son puntos energéticos entonces la gente abre esos puntos energéticos buscando una supuesta paz interior y cuando usted abre esos puntos energéticos le da entrada a que muchos demonios entren la mayoría de las personas que practican yoga buscando la paz interior muchos de ellos han ido al suicidio es mucha la gente que yo he orado que han practicado yoga que han tenido manifestaciones demoníacas bien fuertes porque porque le han dado entrada y ahora hay una moda de que muchos evangélicos que están yendo al gimnasio al gym ustedes saben que ahora en los gimnasios para usted poder estirarse para usted poder están haciendo ejercicio de yoga y muchos cristianos actualmente actualmente se lo digo porque yo estoy en el ministerio de liberación y cuando le hago la pregunta ellos me lo dicen como de una manera inocente si pastor yo practico yoga en el gimnasio y yo ay que lindo tú lo dices tú practicas yoga pero tú tú no lees la biblia tú no tú no te documentas de lo que hace el yoga cuando se le ora ahí vienen las manifestaciones demoníacas porque porque ahora hasta en los gimnasios está el yoga y usted como está en el gimnasio si usted lo toma como si fuera un ejercicio pero sabe que en el oriente eso no es un ejercicio en el oriente es una religión donde se adora a dioses pagados pero usted hoy no ve eso como ejercicio aquí en el occidente se ve como una forma de tú relajarte en el occidente se ve como una forma de un ejercicio pero en el oriente es una religión y usted sabe lo que hay que hay practicando yoga esa es una pregunta que yo hago ¿ha practicado yoga? no hay un cristiano son pocos los que me dicen no, yo nunca he practicado yoga porque estando en la iglesia yendo al gym al gimnasio allí lo practican ¿por qué? porque en el gimnasio se lo venden como parte como parte de lo que tienen que ver los ejercicios para tu estirante y usted no sabe que usted lo que está abriendo puertas para que espíritus de la tiniebla entren según una de las preguntas que yo hago que por eso es bueno antes de usted empezar a administrar liberación tener esa conversación porque por eso mucha gente no sabe cómo empezar una oración de liberación porque nosotros hemos pensado que para yo empezar una oración de liberación yo tengo que ser un profeta y decir todo lo que usted ha hecho mira tú bebiste sangre culebra tú bebiste sangre maco tú hiciste par de cruz tú hiciste esto no usted tiene que confesar lo que usted hizo y renunciar a todo eso entonces nosotros de acuerdo a eso vamos a orar ahora hay cosas que mientras estemos en el proceso de la liberación Dios me la va a ir revelando y vamos a seguir orando y rompiendo o porque hay gente que se acercan a este ministerio y me dicen a mí dígame y yo que te diga que te diga que dime tú a mí no que yo quiero que usted me diga digo hermano primeramente yo no soy ni brujo ni tampoco soy profeta en un momento dado Dios me puede usar a mí como profeta dígame usted cuál es el problema que usted tiene porque yo yo me supongo que usted me escribió porque usted tiene un problema pues dígame cuál es el problema para ver cómo es que nos vamos a ayudar entonces a veces la gente se incomoda por eso porque ellos quieren que sea uno que le diga a ellos cuál es el problema que ellos tienen y las cosas no son así esa es una de las preguntas que también nosotros hacemos hay otra pregunta bien importante y es que nosotros le preguntamos a la gente si alguna vez si alguna vez ha ido a una fiesta pagana si alguna vez ha ido a una fiesta pagana esto es bien importante lo de la fiesta pagana si alguna vez ha ido a alguna fiesta pagana y ha comido en esa fiesta yo tuve una ocasión orándole a un joven y de repente el demonio se manifiesta y yo le pregunto al demonio ¿cómo tú entraste? dijo el demonio porque él tocó digo pero ¿cómo así? porque él tocó yo no entiendo esa parte ¿cómo así? porque él tocó porque yo no entiendo esa parte ¿cómo es que él tocó? entonces me dice me dice el demonio me dice el demonio no porque él tocó y digo pero ¿que tocó qué? ¿que tocó qué? no que tocó el tambor digo el tambor simplemente ese muchacho se le entró un demonio porque tocó el tambor de esa fiesta otros demonios han entrado por la comida y las bebidas que han tomado en esas fiestas paganas aquí en República Dominicana le llaman fiesta de palo a veces le llaman trillé a veces le llaman gagá son diferentes fiestas a los demonios entonces ya ahí usted tiene una perspectiva de cómo usted va a orar hay otros que los demonios han entrado porque han bailado en esas fiestas paganas así mismo solamente porque tocó el tambor el demonio entró solamente por eso entró el demonio porque tocó el tambor amados vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a tener una segunda entrega porque estamos haciendo un trabajo aquí en la en la iglesia no esperaba que lo iban a hacer a la hora y llegó la persona que va a hacer el trabajo pero vamos aquí a tener una segunda entrega de cómo hago para ministrar liberación padre amado en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo en esta hora padre celestial mira yo te presento a cada una de las personas que están aquí conectados pidiéndote señores en el nombre poderoso de Jesús que tú empieces a romper toda cadena todo lo que haya entrado por visita a los grupos por comida que comieron por bebida en el nombre poderoso de Jesús empiecen ahora a recibir liberación en el nombre poderoso de Jesús amén así que nos vamos a ver en una segunda entrega hablando cómo hago para empezar una oración de liberación así que Dios me le bendiga la república dominicana es en la mañana en otro país es quizás de noche así que le bendecimos de una manera especial y hoy venimos con la segunda parte de cómo hago para empezar una oración de liberación cómo hago para empezar una oración de liberación y quise traer nuevamente este tema porque son muchas las personas que se acercan a nosotros y nos preguntan de cómo ellos pueden empezar una oración de liberación Dios te bendiga Máximo Aponte y todos los que se están empezando a conectar Aleluya a Rosaura a Herrera Víctor a Ida Almonte Dios te bendiga a Analia Peralta a Maura Gutiérrez muchas bendiciones a todos ustedes Aleluya yo sé que hoy será muy poderoso el tema que estaremos hablando Carlos Adrián Rubi Ester muchas bendiciones para todos ustedes recuerden la gente de Colombia que el 15 de octubre estaremos estaremos en Cartagena estaremos en Cartagena Colombia 15 de octubre estaremos allá en unas actividades que estaremos predicando es decir las personas de Colombia que quieran llegar a esa actividad me pueden escribir al teléfono que está en la descripción y ahí le puedo dar el número del pastor para que él le pueda dar la dirección donde nosotros vamos a estar en Cartagena ministrando la palabra de Dios así que quiero quiero empezar y ustedes saben que en el primer video nosotros estuvimos hablando de que para nosotros empezar una oración de liberación debemos de nosotros nosotros tener una entrevista con la gente hubo alguien que me dijo apóstol pero Jesús nunca le preguntó a nadie nunca Jesús le preguntó a nadie como tú estás como tú lo otro para hacer una oración de liberación recuerden que las oraciones de liberación en público y las oraciones de liberación en privado son dos cosas diferentes y desde la época de Jesús todo el que practicaba liberación hablaba con la gente siempre se ha hablado con la gente desde la época de los sumerios siempre se ha hablado con la gente por ejemplo los sumerios habían varios tipos de médicos y uno de los médicos que eran los médicos exorcistas se le conocían como los achipú y un achipú antes de intervenir para ver si esa persona el problema que tenía era espiritual él hablaba con esa persona y tenía una entrevista con esa persona por ejemplo cuando yo estoy ministrando en público predico la palabra y empiezo a ministrar yo a nadie le pregunto si usted fue a brujo o no fue a brujo yo simplemente oro entonces el Espíritu Santo entonces va rompiendo las ataduras y la cadena y ahí empiezan a venir las manifestaciones demoníacas por eso Jesús no le pregunta a nadie Jesús no le pregunta a nadie porque es lo que esté ministrando quizá la historia no lo registra pero yo te aseguro que si él hizo alguna liberación en algo más tranquilo de más espacio yo te aseguro que fácilmente pregunta porque todo ministro de liberación y exorcista hace cierta pregunta de hecho nosotros vemos en ciertas ocasiones donde Jesús yo te bendiga Ramón Cabral donde Jesús por ejemplo le pregunta a veces a la gente que quiere que te haga a veces Jesús muchas veces llegó llegó sí a hablar ahora no a lo que nosotros estamos hablando de hacerle a la gente una entrevista porque la entrevista es bien importante porque ahí nosotros sabemos nosotros sabemos cómo vamos a empezar la oración de liberación entonces según lo que la persona te va diciendo entonces tú va orando tú vas orando entonces Dios en ese mismo momento que tú vas orando también Dios te va revelando ciertos misterios y ciertas cosas ocultas que quizás hicieron con esa persona cuando era pequeño quizás cosas que él hizo que después él mismo no se acuerda pero eso no eso no importa de que te haga una pregunta que te pregunte ¿entienden? entonces eso es bien importante entonces el asunto vuelvo y le digo de las liberaciones en público y en privado son dos cosas diferentes porque cuando yo estoy militando en privado yo no me voy a poner ahora llego aquí mire usted usted ha ido a brujo usted ha ido a esto porque el momento no es de eso ahí es orar ¿entienden? ahora bien si ustedes se fijan en el ministerio de Tibi Joshua Tibi Joshua tenía un requisito al igual que otros ministerios que hay en África y era que el requisito que tenía era que la persona tenía que poner la atadura en una pancarta o ponerla o poner poner la atadura en una pancarta o poner la enfermedad en una pancarta ¿por qué? ellos como ministerio exigían eso porque así el profeta en nombre de Dios oigan bien esto así el profeta en nombre de Dios cuando se acercaba y él veía la pancarta y la pancarta decía yo tengo una atadura sexual ya él te oraba directamente por eso ¿entienden? aunque Dios les revelara pero es como más fácil porque ya tú distingues el problema yo no sé si muchos de ustedes se fijaron en el ministerio de Tibi Joshua y de otros ministerios que hay en África que ponen la pancarta hay otros lugares que a veces todos los que están enfermos que se pongan de este lado o los que están atados que tienen un problema de atadura que estén de este lado y así el nombre de Dios cuando empieza a militar ya sabe que los que están ahí tienen problemas y eso es algo y eso es algo que no es malo era como en la época de Jesús en la época de Jesús estaba el estanque de Beceda y ahí en el estanque de Beceda iba en el estanque de Beceda y en el estanque Siloé me parece iban muchas personas enfermas y todo el mundo sabía que todo el que iba a ese estanque tenía problemas entonces cuando nosotros por ejemplo sabemos y podemos identificar realmente cual es el problema que tiene la persona es mucho mejor para nosotros orar porque si usted me dice a mi no yo quiero que usted me ore porque es que yo no estoy durmiendo yo esto yo lo otro ya yo sé que usted no está durmiendo ya yo sé que por usted hay que orar por espíritu de insomnio hay que orar por espíritu de trastorno en el sueño hay que orar por espíritu de vigilia entonces ya uno sabe como uno va a orar y que es lo que uno va a hacer pero eso no es que nada malo que usted pregunte ahora si usted está predicando está ministrando ya son cosas diferentes pero no es que malo que usted pregunte por qué yo tengo que orar por usted eso no es malo entonces el asunto de ministrar liberación nosotros miren la importancia de esto por ejemplo hay personas que tienen que tienen por ejemplo 80 años como a mí me han llegado personas con 80 años 90 años de edad hasta de 70 porque hay gente que tienen 70 años que están que están ya peleados como decimos aquí en República Dominicana están acabados es decir no físicamente no se ven muy bien hay otras personas que tienen 70 años y se ven muy bien entonces ¿qué pasa? cuando este tipo de personas vienen así que son ya muy mayores de edad hay que tener mucha cuenta antes de nosotros orar por ello ustedes deben de pedir un poco estoy hablando de la oración en privado de la oración donde hay un equipo de liberación y se va a orar por esa persona nosotros a ese tipo de persona debemos por ejemplo nosotros como ministerio nosotros tenemos una hoja que se llama común acuerdo entonces esa hoja de común acuerdo ese tipo de gente cuando yo lo veo en esa magnitud o este tipo de personas que hicieron pacto con Satanás no se sabe cuánto pacto hicieron ese tipo de gente nosotros hacemos que nos firmen esa hoja esa hoja lo que dice es de que ellos están firmando ese común acuerdo de que ellos están de acuerdo que nosotros le ministremos liberación pero si pasa cualquier cosa en la liberación de que la persona muera nosotros quedamos quedamos disueltos de ese problema ¿por qué? porque yo al inicio de nuestro ministerio de liberación nosotros como algunas dos o tres personas se nos llegaron a morir literalmente a morirse a morirse y Dios en su misericordia le dio la vida a esa persona para que yo no caiga preso y mi esposa caiga preso y lo que tuviéramos ahí en la liberación cayéramos preso porque una cosa es lo que usted dice si se está orando pero después que haya alguien que muere no dicen que estábamos orando no nosotros lo matamos eso es lo que dicen entonces ¿por qué ese tipo de personas le pasaban estas muertes? y fue aquí donde el mismo Dios trató porque estamos ministrando liberación no es algo en público porque en público si esa persona cayó y se murió hay un público que está mirando es muy diferente a una oración en privado entonces el Señor me dijo ¿sabes por qué ese tipo de gente se te llegaron a morir? había algunos que tenían problemas hasta del corazón y ustedes saben cómo cuando hay esas manifestaciones fuertes demoníacas cómo esos demonios trabajan y actúan y hay personas que no aguantan esa liberación y más en esa edad en esa edad que le estoy diciendo entonces hay otros que han tenido pacto han hecho pacto tan fuerte con Satanás que aunque ellos aceptaron a Jesús en su corazón y se van a salvar en los tribunales espirituales cuando el caso de este individuo he llevado allí he llevado allí en los tribunales dicen ok ok él va a tener la vida eterna se salvó pero yo nosotros queremos que tú no lo entregues queremos que tú no lo entregues que él parta que él parta de esta tierra aunque se salve pero queremos que tú no lo entregues porque por los pactos tan fuertes que se hicieron y hay veces que entonces se permite eso por eso hay personas que vienen a los caminos de Dios y mueren jovencitos porque hicieron pactos tan fuertes con Satanás y hoy se convirtieron y al año a los 5 meses se mueren y lo probé acá por mira se murió pero a veces por los pactos que ellos tuvieron entonces a veces ese tipo de persona cuando usted le va a ministrar liberación usted no sabe el tipo de pacto que tiene y fácilmente a una persona de esas se le puede morir a usted en su mano y nadie va a decir que fue orando no él lo mató ellos lo mataron entonces por eso nosotros en lo que van a trabajar el ministerio de liberación en privado tienen que tener eso en cuenta por eso es una parte que yo hice un video una vez que se le llamaba el lado oscuro del ministerio de liberación es decir el ministerio de liberación tiene su lado oscuro ¿cuál es el lado oscuro? esa es una parte del lado oscuro esa parte donde la persona hay personas que pueden morir entonces por eso a la hora de empezar este tipo de liberación tenemos que también estar preparados y por eso yo hago que me firmen me firmen esa hoja entonces usted pero que Jesús no hacía eso es verdad Jesús no hacía eso pero que eso eran oraciones en público aquí nosotros estamos hablando de oraciones de liberación en privado donde hay un ministerio que está trabajando para eso entonces nosotros como iglesia lo que estamos haciendo es un trabajo que no lo hacemos en público pero lo hacemos lo hacemos en lo personal con las personas que Dios trae a nuestra iglesia para que nosotros lo ayudemos ¿me entienden? porque muchas veces la liberación en público muchas veces se convierte más en un espectáculo que en una liberación por ejemplo en mi caso cuando yo estoy ministrando en público y se manifiesta cualquier demonio yo lo que quiero es que el demonio salga en el nombre poderoso de Jesús pero hay otros ministros con el respeto que se merecen que ellos hacen un espectáculo venga como un perro venga ahora radiándose como una serpiente y ellos no entienden que todos esos movimientos que ellos mandan a que ese demonio haga está haciendo que la persona que está poseída sufra entonces esto aquí no es un show ni un espectáculo si ustedes ven el ministerio de Jesús cuando Jesús ministraba liberación en público Jesús no hacía espectáculo ni show y que ven brincando ven haciendo esto ven haciendo otro Jesús sacaba el demonio y punto y hoy en día hay un grupo de gente que haciendo espectáculo que ellos están en público entonces esto no es un asunto de un espectáculo se manifestó el demonio vamos a sacarlo en el nombre de Jesús pero no estoy haciendo espectáculo ven brincando ven haciendo esto ven haciendo lo otro y no saben que quien está sufriendo es la persona que está poseída por ese demonio porque ese demonio no está sufriendo nada porque ese demonio es un espíritu entonces tenemos tenemos nosotros que ver que ver cuál es la diferencia porque a veces se confunde mucho entonces lo público es una cosa lo privado es otra entonces lo privado como es un asunto que es para llegar a la raíz del problema entonces es un asunto que con la persona se habla es un asunto que con la persona uno trata de cuidarse porque ah bueno ¿qué dice la gente? por ejemplo nosotros donde hacemos las liberaciones tenemos muchas personas que viven alrededor de nosotros y ellos están acostumbrados a los gritos y a todo eso pero al principio esa gente se acercaron y dicen ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahí adentro? ¿qué es lo que ustedes hacen ahí? no, no, lo que estamos orando por la gente tuvimos que explicar de la gente porque ellos veían que una persona entraba bien y de repente empezaban con unos gritos pensaban ellos ah pues el pastor y ese grupo de gente están matando a ese hombre están matando a esa muchacha pero es liberación que se le estaba ministrando entonces imagínense que ah que entró y ahora el muchacho sale muerto o la muchacha sale muerta ¿qué van a decir los vecinos o donde usted está ubicado? que usted lo mató nadie va a decir que es liberación por eso son muy diferentes entonces por eso el ministro de liberación que el ministro de liberación en privado con un equipo debe de tener ese tipo de cuidado él debe de cuidarse si Dios no guarda como a mí Dios me ha guardado muchas veces pero él mismo me dio la estrategia de hacer ese papel ¿por qué? porque como tres veces como dos o tres veces se me murieron a mí y a mi esposa personas literal muertas que el demonio me a mí recuerdo yo que en una un demonio me dijo yo la voy a matar a ella de un infarto la voy a matar y la muchacha y cayó al suelo y yo espíritu de muerte de muerte suéltala espíritu de muerte la muchacha mira muerta y yo tuve que pedirle a Dios misericordia padre amado fuiste tú que me llamaste a este ministerio ahora voy yo a caer preso fíjense que yo mismo estoy diciendo voy a caer preso pero ¿por qué lo estoy diciendo? porque sé que nadie va a creer que di que orando que estábamos aunque tenga un grupo de gente que esté como testigo y diga es orando pero los que están afuera que vieron que ella entró ellos van a decir lo mismo cuando nosotros sabemos que el diablo usa a la gente que por eso tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos aún aún en público alguien cae muerto y a la iglesia le investigan aún en público ahora imagínense en privado entonces a veces hay gente no que yo quiero que me le ministre liberación a mi abuela ¿cuánto años tiene tu abuela? 90 años digo si esa señora es cristiana y a ella que espere su tiempo de partir con el señor ahora a los 90 años que ustedes quieren que ella sea libre de ataduras y todos esos otros años ella lo pasó en el evangelio con sus ataduras fácilmente usted le ora a esa señora de 90 años y usted lo que se busca un problema ahora yo le oro pero tienen que firmarme ese papel ese documento y se lo digo a sus hijos o a sus nietos no tengo problemas de orales ahora fílmenme aquí ¿por qué? porque yo tengo que cuidar yo no sé qué pacto hizo esa señora cuál es el negocio que ella tenía o cuál es la magnitud de esa liberación de esa señora entonces hay que decir que a la hora de nosotros ministrar liberación todos esos puntos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta entonces a veces la gente cuando hicimos el primer video a veces la gente me decía pastor pero díganos el cuestionario ese cuestionario de preguntas que usted le va a hacer a la gente usted se lo va a hacer de acorde al país donde usted vive por ejemplo hay una de las preguntas que nosotros hacemos aquí a la gente en República Dominicana y es que nosotros le preguntamos a la gente si ellos han ido a fiesta de palo pero realmente en otros países no conocen ese término de fiesta de palo entonces por eso yo usé el término general si han ido a fiestas paganas a fiestas de idolatrías entonces usted va organizando de acorde a su país usted va organizando las preguntas hay preguntas claves que no se pueden quedar si fuiste violado si fuiste violada todas esas preguntas si fuiste rechazado cuando pequeño si te criaste con tus padres no te criaste porque todo eso influye también en lo que tiene que ver una liberación entonces cuando ya usted sabe todo esto usted tiene ese cuadro demonológico ese cuadro demonológico entonces ya usted sabe como ministro o ministra de liberación como usted va a ministrar liberación entonces hay algo importante y es de que nosotros miren siempre la persona me pregunta que si el el Alzheimer o la epilepsia son demonios miren le voy a decir algo son enfermedades son enfermedades ahora bien pero son cosas que se analizan porque no es a lo loco por eso la liberación la liberación es algo también de un conocimiento que Dios le da al ministro de liberación ¿qué sucede? hay enfermedades que la provocan los demonios pero sabe que ya la enfermedad está provocada muchas veces aunque te saquemos el demonio del nombre de Jesús la enfermedad se sigue entonces ¿qué sucede? que cuando la enfermedad es provocada por el demonio y se te saca el demonio muchas veces la enfermedad queda porque ya la enfermedad fue provocada y ya está ahí ¿qué pasa? que la diferencia será que cuando tú tenías el demonio los medicamentos que a ti te daban no te funcionaban pero después que salió el demonio los medicamentos empiezan a funcionar se una ahora hay veces que tú sacas el demonio que provocó la enfermedad y también eres también sanado como pasó con la mujer que estaba encolvada que Jesús le dijo espíritu de enfermedad el espíritu de enfermedad soltó a la mujer pero también ella fue sanada y se enderezó pero hay veces que usted saca el espíritu de enfermedad y la enfermedad sigue pero no fue que Dios no trabajó no es que ya la enfermedad ahora como está allá muy avanzada ahora se necesita la parte médica entonces a veces nosotros todos demonios 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 entonces claro el que tiene Alzheimer si tiene Alzheimer claro que si usted le ora y va a salir el demonio de Alzheimer pero eso no implica que ya él ya no va a tener Alzheimer hay veces que tú sacando el demonio y orando por la sanidad puede venir la sanidad al igual que la epilepsia la epilepsia hay demonios que provocan epilepsia por ejemplo yo he tenido casos de personas que el demonio ha provocado la epilepsia que le dan que la persona la convulsiona pero que sucede cuando van al médico le hacen los estudios de la cabeza tomografía y le hacen una serie de cosas los médicos se sorprenden y ven de que no le encuentran nada en la cabeza en el cerebro no hay nada entonces el doctor dice porque yo no entiendo si no tiene ningún golpe no veo nada aquí en la cabeza como es que tiene esta epilepsia entonces muchas personas el doctor le dice eso que no tiene nada y ellos siguen tomando medicamentos siguen haciendo una serie de cosas pero ya ahí nos está dando a nosotros un puntaje de que el problema realmente es demoníaco pero que pasa usted eso es lo más lejos que usted tiene porque nosotros los evangélicos tenemos un problema yo se lo digo porque estoy en el ministerio de liberación y a diario vivo trabajando con la gente y es que la gente viene a entender que el problema espiritual cuando ya el problema está bien grave entonces viene y dice así pastor yo entiendo que un problema espiritual y que tiempo tiene usted tres años dos años cuatro años cinco años pero ahora cuatro años cinco años seis años dos años es que usted viene ahora a entender a despertar que es espiritual entonces cuando ellos vienen donde tienen entonces ellos quieren como que como que eres tú que sana como que eres tú que liberta no el que sana y liberte Dios yo simplemente soy un instrumento entonces aquí es que viene entonces cuando tú empiezas a hablar con ellos te dicen si no porque yo lo llevé al médico y no salió con nada no tenía nada pero ahora le dan esas convulsiones pero ya pasaron cuatro años entonces cuando yo vengo y le digo porque recuerdo usted como ministro de liberación tiene que trabajar junto con la ciencia ¿cómo así junto con la ciencia? porque usted tiene que saber si es algo realmente de demonio o si es algo realmente que es de enfermedad entonces cuando yo vengo y averiguo con la persona no, no porque es que él no le encontraba nada que esto que lo otro porque hace cuatro años de eso pero el doctor como veía que él le daba esas convulsiones bueno le dio medicamento digo que yo quiero que ahora usted vaya nuevamente al médico y usted me le haga los exámenes si él es epilético o no sí pastor porque mire los exámenes aquí que él salió que él no es epilético digo yo sé pero ya hace cuatro años yo sé que fue los demonios que provocaron pero ¿sabe qué? que cuando ellos van al médico y le hacen los análisis ¿sabe qué pasa? salen con epilésia ahora salen con epilésia porque la estrategia del demonio era que él quería que al principio tú aceptaras el diagnóstico entonces si tú vas al médico y el doctor te dice que tú no tienes nada que él mismo no sabe de dónde te salió a ti eso entonces usted entiende que usted necesita hacer guerra espiritual no usted se queda tomándose su medicamento y después al tiempo usted viene y dice de que usted entiende de que eso es de que eso es espiritual entonces quiere volverme loco a mí digo no usted no me va a volver loco porque es que fue usted que esperó tú ese tiempo entonces yo voy a orar vamos a orar porque Dios es que hace las cosas pero ya la enfermedad está ahí cuando viene a colonia se tiene la enfermedad se tiene epilésia ahora la tiene pero es como esto pastor que era un tiempo atrás salió que no tenía eso y se lo hicieron varias veces los análisis y ahora sale digo pues sabe porque sale porque usted aceptó la enfermedad de su hijo porque inmediatamente usted vio usted como mujer espiritual o hombre espiritual usted vio que el doctor le dijo que no que no hay nada que salió sin nada y usted está viendo que tiene el síntoma entonces usted tiene que entender que espiritual no usted sigue dándole medicamentos y los medicamentos nada le hacen porque las convulsiones le siguen ahora bien esa es una parte ahí hablamos de la parte el demonio provocando la epilésia o la enfermedad que sea puse el ejemplo de la epilésia porque es la pregunta que más me hacen ahora hay otros que sí tienen epilésia nacieron con epilésia tienen el problema de epilético o se les produjo en el trancurso de los años y van al médico se hacen los análisis la tomografía y todo eso y salen con epilésia eso no es demonio usted tiene epilésia ahora bien eso no implica que no haya un demonio porque siempre la mayoría de veces cuando hay una enfermedad en nosotros a veces cuando llegan esas enfermedades nosotros menguamos espiritualmente incluso a veces hasta de palabra ofendemos a Dios o no lo ofendemos porque Dios no se ofende pero decimos palabras desagradables a Dios las cuales a veces se abren puertas entonces ahí también entra en espíritu ¿qué sucede? que ahora usted usted tiene la enfermedad usted nació con la enfermedad bueno vamos ahora por sanidad y liberación pero fue que usted nació no venga de una vez que un demonio porque yo lo vi en la Biblia sí a ese que Jesús le oró en la Biblia tenía un demonio y fue liberado y sanado pero eso no implica que siempre la epilésia o el Alzheimer será un demonio entonces usted tiene que estar claro con eso hay gente que a mí me lo han llevado que no que esa muchacha que ella estaba bien y de repente se puso loca le digo la llevan al médico sí ¿qué dicen los doctores? no que salió con un problema que en la cabeza que te diga no ya es que ya hay un diagnóstico fue que salió un problema entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso yo no tengo problemas vamos a orar por sanidad liberación pero recuerde que ya salió con un problema porque que la gente todo todo cuando a ellos le conviene todo es espiritual todo espiritual cuando a ellos le conviene pero cuando tú le preguntas pasaron años hay ahora que ellos despertaron fue como una señora que vino donde mí que ella se encontró ella se encontró aquí en mi país le llaman cote el cote es como una toalla cuando a la mujer le llega la menstruación se la ponen en su parte íntima y ella encontró un cote una toalla de esa de la que las mujeres usan cuando le llega la menstruación la encontró en el patio de su casa ella vino limpiando el patio le puso la mano al cote para botarlo en la basura ella me cuenta que de día ahí empezó el problema de ella la mujer se enfermó la mujer empezó a hacer una serie de cosas pero escuchen aquí ¿sabe cuántos años pasaron para esa señora entender de que era un problema de brujería? cinco años cinco años los predicadores iban a su iglesia porque el problema de nosotros los cristianos es porque ella el día que agarró eso inmediatamente la brujería a ella no le llegó así el problema es ella la agarró y la brujería se quedó así mire porque la brujería usted como hombre y mujer de Dios no le toca y se quedó así ella me cuenta a mí que ella sentía las influencias es decir la brujería no le había tocado y ella encendía pero ¿qué pasa? llegó un momento donde ella menguó porque ella en el momento que ella siente la influencia demoníaca ella hubiese hecho guerra espiritual guerra espiritual echando fuera todo lo que se le haya enviado o todo lo que o todo lo que hayan enviado eso se va en el nombre de Jesús pero ella no hizo guerra espiritual ella se quedó quieta y como ella estaba encendida en Dios se quedó quieta pero ¿qué sabe qué? llegó un día donde ella menguó y cuando llegó el día que menguó la brujería le tocó porque la brujería lo que se quedó gravitando le tocó cuando le tocó y ya lo que empezó entonces ahí la médico 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 y los médicos no le encontraban nada se le hincharon los pies se le puso la barriga grande la mujer parece que tenía problemas de hígado esa mujer usted la veía y usted veía porque usted decía bueno esta mujer tiene todo tipo de problemas y a los 5 años entonces ella le habla de nuestro ministerio y ella se acerca a mí y llega a donde mí porque ustedes saben que el religioso tiene muchos problemas el religioso tiene muchos problemas porque él se cierra de la mente entonces ella llega a donde mí a buscar liberación y me dice no porque Dios me dijo que era espiritual digo pero ¿cuándo Dios le dijo? no que Dios y que Dios me dijo y tenía una locura en su mente esa señora y yo dice señora tranquila dice tranquila porque Dios le dijo a usted pero mire el problema como está usted porque Dios le habló pero usted nunca actuó ¿sabe por qué? porque nosotros como cristianos tenemos nuestra mente que como somos cristianos el mal a nosotros no puede tocarlo y es verdad el mal no nos puede tocar pero recuerde que si usted bajó la guardia y usted también no hizo guerra espiritual el mal puede tocarlo a usted entonces a veces nos metemos eso en la mente y eso le pasó a ella desde que empecé a orar por ella se endemonió la señora y le empezaron a soltar muchísimo demonio ahí le empezó a bajar los pies la barriga le empezó a bajar entonces ella tenía otros dolores y me dice pero que yo me siento unos dolores digo doña ya usted se le ministró liberación ya la parte de la sanidad sigue yendo a su médico porque ya los demonios provocaron lo que iban a provocar en su cuerpo siga yendo a los médicos y tomando su tratamiento ya yo oré por usted y Dios el que sana y Dios quiso libertar la de los demonios pero la enfermedad siguió ahí Dios el que sabe porque usted sigue así ah bueno ella se fue yendo a su médico y se fue mejorando toma medicamento y cosas pero ya no tiene la barriga como la tenía ni tiene los pies como lo tenía entonces nosotros entonces a veces a veces Dios hace este tipo de cosas y nosotros pensamos que Dios y empezamos a juzgar y Dios y Dios y Dios no es que hay cosas que nosotros mismos no la provocamos no la provocamos nosotros mismos y eso le pasó a esa señora una liberación tremenda la que el señor hizo a través de esa mujer pero no fue sanada muchos demonios la soltaron pero no fue sanada pero si ya se empezó a sentir mejor entonces esa es una parte hay otra parte de como nosotros empezar una oración de liberación y hay ciertos puntos que está en el ser humano que es necesario que nosotros como ministros de liberación nosotros podamos entender y uno de estos es a lo que se le llama el subconsciente la psicología al subconsciente lo conoce como un almacén donde en ese almacén se guardan todas las cosas buenas y todas las cosas malas y lo que se encuentra en el subconsciente en un momento dado puede influir en lo que tiene que ver tu presente por eso mucha gente ha vivido traumas en el pasado lo cual esos traumas se esconden en el subconsciente entonces esos traumas que se esconden en el subconsciente ahora en su vida actual esos traumas esos problemas traen ciertas dificultades entonces que hacemos nosotros como usted quizá no tuvo el tiempo de orar de preguntarle a esa persona preguntarle hacerle la entrevista porque por eso le digo como hago para empezar una oración de liberación por eso el tema es así porque a veces nosotros no sabemos como vamos a empezar una oración le expliqué la primera parte de cuando usted empieza con una entrevista ahora le estoy explicando la segunda parte que cuando no hay tiempo quizá para preguntar que es como algo de emergencia mira te traje aquí esta mujer te traje este muchacho aquí para que tú le ore y no hay tiempo como para usted hacer preguntar entonces aquí es que viene la parte por eso le di la definición de lo que es el subconsciente entonces aquí viene la parte de que usted por ejemplo pone la mano aquí en la frente la mano usted se la pone aquí y la otra parte en el cuello ¿por qué el cuello y la frente? porque son dos lugares son dos lugares energéticos son dos lugares donde los demonios le gustan esconderse por eso la mayoría de la gente que tiene problema demonológico siempre tiene un peso aquí en el cuello siempre tiene ese peso en el cuello entre el cuello y los hombros ¿por qué? porque los demonios le encantan estar en esta parte de hecho la gente que practica la brujería que quiere ser brujo o quieren supuestamente controlar los cemiterios que ellos tienen le bautizan el cerebro ¿qué a ellos le llaman bautizar el cerebro? esta parte de aquí entonces ¿qué sucede? usted pone la mano aquí y aquí inmediatamente usted pone la mano en esos lugares usted que está empezando en el ministerio usted puede dedicarle de 5 a 10 minutos sin desesperarse por ejemplo ya usted ya tiene ya tiempo ya que usted ya ya tiene tiempo en el ministerio quizá usted no dure 5 minutos 10 minutos porque ya lo que Dios ha depositado en usted lo que está ahí va a salir rápido a flote entonces ¿qué sucede? entonces usted pone la mano ahí usted dedica 5 a 10 minutos y usted empieza todo lo que se encuentra en el subconsciente sale ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos y usted empieza a decir esa palabrita todo lo que se encuentra en el subconsciente sale ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos ahí usted va a empezar a ver que la gente va a empezar a botes a otro van a empezar a vomitar de repente viene una voz y le dice maldito maldita déjame tranquilo entonces ya cuando eso sucede ya usted ahora ya tiene un talón de Aquile ya usted tiene un talón de Aquile donde usted ahora este demonio viene con las preguntas claves porque en la liberación hay preguntas claves usted viene con las preguntas claves para usted ahora seguir haciendo la liberación y poder ayudar a esta persona como te llamas porque la pregunta de como te llama porque el demonio cuando da su nombre él queda al desnudo él queda al descubierto él queda sin autoridad ¿sabe por qué queda sin autoridad? porque eso fue lo que Dios le dio al hombre en el principio en el huerto del Edén que Dios le dio al hombre en el principio en el huerto del Edén que le ponga nombre a las cosas le ponga nombre a los animales inmediatamente el nombre que era que ponía el nombre a las cosas y a los animales entonces podía tener autoridad sobre ella por eso nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad sobre la naturaleza tenemos autoridad sobre los animales tenemos autoridad sobre todo lo que está aquí en la tierra todo lo que está aquí en la tierra tiene oído para escuchar al nombre de Dios viento detente el viento se va a detener en el nombre de Jesús ahora todo con un propósito por eso ustedes vieron que Jesús dio orden a la tormenta y la tormenta se detuvo pero todo tiene que ir en el propósito de Dios no un asunto de espectáculo porque el problema es que a veces nosotros vemos que los brujos hacen cierta cosa y la gente dice pero nosotros somos cristianos y no hacemos lo que hacen los brujos no lo que pasa que el brujo lo que hace es por espectáculo porque a Satanás le gusta la exhibición y lo que Dios hace lo hace con un propósito para ayudar multitud de personas siempre así es que Dios lo hace Dios dividió el malo rojo ahora ¿cuál es el objetivo ahora de usted acercarse a la playa y usted orarle a Dios que Dios divida la playa? no hay ningún propósito usted lo que quiera es un espectáculo yo te aseguro que si hay un problema en alta mal Dios puede hacerlo o tú lo dudas que tú en alta mal hay un problema Dios lo puede hacer Dios puede hacer que tú vuele Dios puede hacer muchísimas cosas Dios puede hacer que tú estando aquí que te le trampó y está en otro lugar como hizo con Felipe pero todo lo que Dios va a hacerle con un propósito no para una exhibición como hace el diablo fue como un brujo en África un brujo en África desafió a un pastor vino el brujo y subió voló y estaba en el cielo así y le dice el pastor al brujo porque el brujo le está diciendo ven sube aquí donde yo estoy si tú tienes poder el brujo le dijo yo no voy a subir donde tú estás tú vas a bajar de donde tú estés en el nombre de Jesús ahí cayó el hombre explotado el brujo porque lo de Dios no es exhibición lo de Dios es propósito recuerde eso lo de Dios no es exhibición es propósito por eso es que hay problemas por eso hay muchos hombres de Dios que hoy en día no han visto más de Dios porque ellos lo que quieren hacer exhibiciones y no quieren hacer la voluntad de Dios esto no es un asunto de exhibición esto es un asunto de un propósito entonces usted empieza a orar todo lo que se encuentre en el subconsciente entonces hay otra parte que es la mente ¿qué es la mente? la mente es el procesador de los pensamientos por donde pasa todo tipo de pensamiento es la mente entonces ¿qué sucede? se ora todo lo que se encuentra en la mente entonces no ve que hay gente que por ejemplo le dicen a usted hay un pensamiento que no se me quite ese pensamiento que a lo que los psicólogos a los psicólogos le llaman un pensamiento centrado y yo le llamo demonio pues son muchas la gente que han llegado donde mí y que con supuesto pensamiento centrado quiero matarme quiero hacer esto quiero hacer lo otro y no se le quita ese pensamiento los psicólogos le llaman pensamiento centrado yo le digo demonio entonces cuando se le ora todo lo que se encuentra en tu mente se va en el nombre de Jesús y en la mente se esconden mucho los espíritus de olvido en la mente se esconden mucho los espíritus de esquizofrenia se esconden mucho en el área de la mente por eso es importante cuando usted va a orar dedicar esos 5 o 10 minutos hasta que Dios vaya haciendo cosas y le vaya entregando más autoridad de la que usted tiene y usted dura de 5 a 10 minutos todo lo que se encuentra en su mente sale ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora está también la parte del consciente ¿qué es el consciente? el consciente es tu realidad de lo que tú estás viviendo en el momento pero hay demonios que agarran el consciente de la gente y le hacen creer que ellos están en la verdadera realidad cuando realmente ellos están en una realidad provocada por los demonios por eso usted ve gente como que no entiende y tú pero vas acá porque esta muchacha no entiende este muchacho no entiende este hombre no entiende pero lo que pasa es que el demonio le ha hecho creer que lo que él está viendo en el momento es la realidad correcta por eso usted debe de orar por el consciente todo lo que se encuentra en el consciente sale ahora en el nombre de Jesús y esta oración usted puede hacerla con sus hijos ese hijo rebelde que usted tiene esa hija rebelde que usted tiene esa oración usted la puede hacer con sus hijos y usted ora por el consciente acá la voluntad esa otra parte que hay que orar la voluntad ¿qué es la voluntad? donde están las decisiones donde nosotros como seres humanos la voluntad es donde están las decisiones cuando yo elijo qué es lo que yo quiero hay mucha gente que tiene la voluntad atrapada por eso segunda de Corintio 2.4 dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no replandezca la luz del evangelio la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios pero qué dice el texto cegó el entendimiento cuando está hablando de entendimiento aparece la palabra griega noema noema y noema tiene que ver con propósito noema tiene que ver con meta noema tiene que ver con voluntad es decir el Dios de este siglo refiriéndose a Satanás cegó el entendimiento en otra palabra cegó la voluntad cegó el propósito de ese hombre y esa mujer de Dios entonces por eso es importante orar por la voluntad todo lo que tiene tu voluntad agarrar a la suerte ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos y que empiece la luz de Cristo a brillar en él ahora quizás tú estás teniendo problemas con tu esposo con tu esposa con tus hijos en tus oraciones personales pídele a Dios que liberte su voluntad que suerte en su voluntad yo he ido a actividades a campañas y cuando llamo a los amigos que acepten a Cristo a veces muchos no quieren pasar ninguno y luego hago una oración donde digo todos todos los amigos que se encuentran aquí que es Satanás le tiene su voluntad agarrada ahora en el nombre poderoso de Jesús sueltan su voluntad ahora todo lo que tiene la voluntad agarrada la suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús y que la luz de Abashaka te la vasoja y que la luz de Cristo ahora empiece a brillar en ellos y de repente digo ¿quiénes quieren a Cristo? los que dijeron que no alzan la mano y pasan ¿por qué? porque su voluntad fue suelta por eso es importante que usted ore por la voluntad de la gente hay otro lugar estratégico también para usted orar que es el estómago usted sabe la gente que son atados que a través de los sueños y a través cuando ellos no eran cristianos de tomas brebajes aseguranza reguardos no se sabe cuántas cosas ellos tomaron bebieron y hay muchas cosas ahí escondidas en el estómago luego usted pone la mano en el estómago y usted da la fonte lo que esté en el estómago que salga ahora en el nombre de Jesús usted se puede sorprender de todas las cosas que usted puede ver la espalda la espalda también es otro lugar de usted orar por la gente porque hay varios espíritus específicos que se esconden en la espalda uno de ellos es el espíritu de muerte el espíritu de muerte le encanta esconderse en la espalda por eso mucha gente a veces van al médico y no encuentran solución de nadie al menos usted no tiene nada ahí pero ellos sienten un peso ellos sienten una carga en su espalda y la mayoría de veces el espíritu que está ahí es el de muerte hay otro espíritu también que le encanta esconderse en la espalda de la parte de la columna vertebral que a lo que se le llama la serpiente kundalini y esa serpiente entra por una pregunta que alguien hizo ahí de la meditación esa serpiente mayormente entra a través de personas que practican la meditación que practican el yoga porque al abrir los puntos energéticos a lo que le llaman los chakras en esa supuesta meditación ahí es donde entra ese demonio entonces ya usted ya sabe ahora como usted puede empezar una oración de liberación ya usted no puede decir ay yo no sé ahora como yo empezar ya usted sabe ya usted sabe entonces amados Dios me le bendiga mucho un fuerte abrazo estamos en planes llévenme en sus oraciones porque estamos en planes de este año también visitar Costa Rica estamos por ir a Costa Rica nos están invitando para allá y tenemos esos planes estamos también en planes pero ya eso es para el año que viene la gente de México también estamos en planes también ya para ir para México ya se están se están haciendo los trámites se está trabajando en eso así que voy a orar por cada uno de ustedes Padre amado en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo mira yo te presento cada vida Padre amado en esta hora mira lo que están conectados y lo que se van a empezar a conectar Padre yo te lo presento Padre en el nombre poderoso de Jesús y yo te pido Espíritu Santo que tú empieces a romper tú empieces a quitar todo lo que se esté moviendo en contra de ellos ahora en el nombre de Jesús todo lo que se encuentre en el subconsciente de ellos sale ahora en el nombre de Jesús todo lo que está en su subconsciente todo lo que está en su mente todo lo que esté en el consciente todo lo que esté en la voluntad todo lo que esté en el estómago sale ahora en el nombre poderoso de Jesús y se va a los sabismos todo lo que se encuentra ahora en la vida de ellos se va a los sabismos ahora en el nombre poderoso de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre ay Dios mío siento una presencia de Dios en el nombre de Jesús hay una presencia fuerte de Dios en esta transmisión empieza a recibir liberación ahora en el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad sobre el Alzheimer declaro sanidad sobre la epilepsia declaro sanidad sobre toda enfermedad ahora en el nombre poderoso de Jesús pero también declaro liberación en el nombre poderoso de Jesús y todos los que los demonios te hayan dado ensueño también sale ahora de tu vida y se va a los abismos en el nombre poderoso de Jesús oh Espíritu Santo que ellos reciban liberación que todavía esta transmisión se termine Padre amado y esa unción quede sobre ellos en el nombre de Jesús y sigan recibiendo liberación tosiendo, abotezando, escupiendo aún yendo hasta el baño ellos sigan recibiendo liberación aún en sueño ellos sigan recibiendo liberación Señor en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo tenemos 69 me gusta y hay 110 personas conectadas así que antes de salir de la transmisión por favor denle me gusta al video para que así YouTube pueda extender más este video y así como ustedes fueron bendecidos otras personas también sean bendecidas así que Dios me bendiga mucho y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes así que nos vemos pronto en una próxima entrega ya gracias a Dios alguien me está preguntando del libro ya gracias al Señor en esta semana terminé del último taller que estaba dando de liberación gratuitamente porque lo que Dios no ha dado por gracia me gusta darlo por gracia por eso a todos los que se hacen miembro de este canal yo le digo a ustedes que si ustedes se hacen miembro de este canal es para ayudar a este ministerio no porque yo vaya a subir algo especial para los que sean miembro porque esta es mi perspectiva yo entiendo que respetando a otros yo entiendo que que la palabra es para todos y hay muchos de ustedes de los que se conectan que no tienen dinero para ellos unirse al canal entonces imagínense que ellos pierdan estas enseñanzas porque ellos dicen que no tienen dinero no, no, no entonces yo eso lo veo como que si yo estuviera cobrando esta enseñanza es para todos si usted se hace miembro del canal es para ayudar al ministerio pero no porque yo voy a subir algo especial para los que se hagan miembro porque no no me gusta eso mucha gente me ha dicho pero cobre por los talleres no me gusta cobrar por los talleres tampoco me gusta dejar que sea la gente si la gente quiere una ofrenda que la dé si no quiere la ofrenda que no dé nada porque yo dependo de Dios y Dios es que me suple a mí entonces lo que Él a mí me dio por gracia yo también a sí mismo quiero dárselo a otro también pero cobre a potos eso mismo que me dicen a mí que cobre mañana me matan mira lo cobrando cobrando cuatro gasto vendiendo la palabra de Dios pero ellos mismos me dijeron que cobre entonces después que cobro entonces después me dicen míralo ahora vendiendo la palabra de Dios entonces yo mejor no no cobro yo dejo todo que sea a la voluntad del Padre que quiera bendecir el ministerio que lo haga hay gente que me ha dicho pastor yo no sé cómo ofrendarle yo no sé esto digo si usted quiere se hace miembro del canal si quiere me puede escribir a mi personal como usted quiera pero nosotros realmente por lo que hacemos no cobramos así que Dios le bendiga mucho y un fuerte abrazo miren antes de irme de verdad que cada día a mí me da me da mucha mucha pena de verdad cómo están las cosas miren usted sabe lo grande que mucha gente que me escribe y me voy a reservar el nombre de esos ministros que cobran 100 dólares escuchen bien 100 dólares cobran por hacer liberaciones 100 dólares ¿qué le parece a ustedes? 100 dólares por hacer liberaciones y sabe cuando esa gente llega donde mí yo pagué 100 dólares y me hicieron qué sé yo cuántas sesiones es decir que si le hicieron 5 sesiones son 500 dólares oye escuchen bien 500 dólares y le digo y fue libre usted no y le digo yo ¿sabe por qué usted no fue libre? porque usted pagó al diablo que se le paga que lo vete a los brujos que se le paga para que ellos hagan trabajo a mí usted no tiene que pagarme cuando usted a mí me habla miren se lo voy a decir cuando ustedes a mí me hablen muchos de ustedes que a veces me escriben que cuánto yo cobro los voy a mandar a bañarse yo no cobro que hay gente apóstol cuánto que usted me va a cobrar oye eso me eso me eso me hace sentir mal a mí se lo digo para que lo sepa me hace sentir mal cada vez que ustedes me dicen a mí que cuánto yo cobro porque también ustedes de la gente es que dañan a los hombres de Dios también entonces el hombre de Dios se empompa wow me están diciendo cuánto yo cobro si yo me había llevado de la gente ya yo estuviera dañadito también porque es que tú cuánto usted cobro y cuánto usted cobro y cuánto usted cobra pero venga acá como que cuánto yo cobro entonces 100 dólares hermano y digo por eso usted no fue libre porque le cobraron no fue libre por eso no fue libre entonces después que usted le ora y Dios lo libera a ellos escuchen esto para que usted vea como la gente ellos pagaron dinero para ser libres no fueron libres yo vengo le oro por el amor de Dios Dios lo libera y a mí no me dan ni la gracia escuchen como la gente ni la gracia entonces yo no entiendo la gente entonces esas son actitudes como para que yo mi corazón se dañe y yo diga porque eso es lo que el diablo quiere pero mentira diablo yo no voy a cobrar aleluya Dios le bendiga amado Dios le bendiga porque Dios siempre tiene gente que suple para este ministerio para que yo no pase ningún trabajo y no esté atento a ninguna ofrenda de nadie el que quiera bendecirnos nosotros nos recibimos pero siempre Dios tiene Dios me tiene a mí un grupo de gente que esa gente siempre vive pendiente a mí y a mi familia que Dios lo ha puesto ahí así que Dios le bendiga y un fonte a las tomadas Dios le bendiga Gracias por ver el video.